Lectura de la profecía de Daniel Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Porque Tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, Cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esta voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estando con él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas. Y hacéis muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, ¿qué bien se está aquí? Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo el Amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Los cristianos no creemos en las casualidades, sino que al contrario, creemos en las causalidades. Puede parecer lo mismo, pero no es igual. Creer en la causalidad significa creer en el poder de Dios, que es un Dios que sostiene la creación, Él la creó, que la sostiene y que todo lo que ocurre, ocurre porque Él lo permite y es capaz de sacar de acontecimientos que humanamente parecen negativos, es capaz de sacar beneficios y enseñanzas para los hombres. recuerdo como hace ya como 14 o 15 años el Padre Santiago, que era párroco de esta parroquia, decidió que teníamos que empezar una nueva iniciativa en otra diócesis. Y yo, que había estado 10 años al amparo de su protección, que había estado aprendiendo con él tantos años y disfrutando de esta parroquia fantástica, pues me tocó marcharme a Alicante. Y unos días antes de tener que irme a Alicante, que es la diócesis de donde yo vengo, pero que suponía para mí un reto, primero porque abandonaba la seguridad de estar bajo el cuidado de tu padre espiritual, segundo porque inicias un trabajo en otra diócesis como cura donde nunca había estado como cura, tercero porque empezaba con una comunidad distinta, otros dos hermanos sacerdotes con los que tenía confianza y amistad, pero cómo funcionaría la cosa era un misterio. Y entonces, unos días antes de marcharme, una señora de la parroquia me regaló un libro de Madre Teresa. Yo cuando vi el libro le di la gracia, lógicamente, pero no, me pareció un libro atractivo. De hecho, lo guardé en una de las cajas que me llevé a Alicante y ahí estaba en una de las cajas. Pero cuando llegué a Alicante y entonces la tristeza empezó a apoderarse de mí, estaba deshaciendo las maletas, las cajas, y entonces vi el libro. Voy a leerlo. El libro se titulaba Vense mi luz donde Madre Teresa narraba su experiencia de noche oscura, de sequedad y de cómo, a pesar de no sentir a Dios, ella fue fiel a los momentos de luz. Aquel libro supuso para mí un bálsamo y un consuelo. Dios sabía por qué esta mujer de la parroquia me había regalado a mí ese libro. Yo no lo sabía. Lo único que pensé al principio, va, un libro más de tantos como se editan. Un libro que el Señor quería que yo tuviera. No lo habría comprado en una librería porque no me atraía en ese momento esa figura. pensaba que no era el momento y sin embargo el Señor quería que yo tuviera ese libro, que yo lo leyera para que encontrara paz, esperanza y consuelo. Por eso os digo que nosotros los cristianos no creemos en las casualidades. Las cosas no ocurren porque sí. Ocurren porque Dios las permite y Dios es capaz de sirviéndose de esas cosas, circunstancias de la vida, es capaz de sacar cosas provechosas. Aquel libro Vence mi luz me ayudó en un momento difícil en mi vida. Me ayudó a tener esperanza, a confiar en el Señor, a recordar que el Señor me había mimado y que por lo tanto si me había mimado era porque ahora aquello que había recibido tenía que dar fruto y no podía pretender toda la vida que el Señor me llevara en brazos. El niño que va creciendo tiene que aprender a caminar. A veces no le apetece pero papá y mamá que le quieren le educan, le enseñan, fortalecen también su carácter y le enseñan a caminar para que de esa manera desarrollando esa capacidad pueda relacionarse con los demás y todo lo que ello conlleva. La fiesta que hoy celebramos es la fiesta en la que la Iglesia nos recuerda que Cristo el Señor sabe lo que necesitamos conoce nuestra debilidad y porque conoce nuestra debilidad porque sabía la debilidad de sus discípulos y que la pasión muerte que él iba a padecer iba a significar un duro golpe para la fe de los suyos se los lleva a mostrarles su rostro para que recuerden cuando sea apresado que es el Señor que ese que vieron su rostro trafigurado que se apareció Moisés y Elías junto con él es el Señor aunque le hubieran apresado aunque hubiera muerto en la cruz es el Señor y de esa manera sus discípulos no dudaran de él. ¿Cuál es la señanza en nuestra vida? Todos nosotros tenemos muchos momentos de luz es verdad que hay veces que hay momentos de tiniebla madre Teresa tuvo muchos años de sequedad espiritual pero había tenido mucho tiempo de experiencia del amor de Dios ella había disfrutado del amor de Dios y sabía que Dios le amaba y estaba en la Eucaristía y ese momento de luz iluminó toda su vida aún en los momentos de sequedad se fió de Dios y esos momentos de luz iluminaron los momentos de tiniebla cuando tengas dudas cuando tengas dificultades porque la cruz pese ven a rezar mira la cruz de Cristo hemos de ser más contemplativos porque cuando contemplamos nuestra vida y vemos la mano del Señor en ella encontramos razones para no desesperar para confiar en Él comprendemos siempre los planes de Dios no en muchos momentos no los comprendemos como María no comprendió en muchos momentos los planes del Señor pero se fió así le habían enseñado sus padres San Joaquín y Santa Ana que Dios es fiel y cumple su palabra se fió de Dios lo mismo nosotros recordemos los momentos de luz seamos fieles a esos momentos donde hemos sentido el amor de Dios y si tenemos dificultades vengamos a rezar vengamos a pedir al Señor ayuda pero no vengamos a increparle sino que al contrario recordemos que es el Señor que por nosotros murió en la cruz que por nosotros sufrió el morir en la cruz y toda la pasión para pagar la deuda contraída por nuestro pecado y por lo tanto tenemos razones para confiar en Él y para creer en Él que los momentos de luz iluminen los momentos de tiniebla segunda enseñanza de este evangelio Jesús se aparece junto con Moisés y Elías dos de las principales figuras del Antiguo Testamento Él es la respuesta de Dios a las promesas que había realizado al pueblo de Israel Dios cumple su palabra envía a su Hijo al mundo para que el pecado no tenga la última palabra en nuestra vida y por lo tanto tenemos que aprender no sólo a confiar en Dios sino también a recordar la revelación de Dios a los hombres Antiguo y Nuevo Testamento forman parte de un todo que no se puede dividir en el Antiguo Testamento aprendemos que Dios es el Señor en el Nuevo Cristo nos revela que ese Dios que es el Señor creador de todo también es nuestro Padre nos adopta como hijos enviando a su Hijo al mundo esto lo sabemos todos muy bien venimos como hijos a la Iglesia pedimos como hijos a nuestro Padre Dios recibimos el alimento de Cristo porque Él quiere compartir con nosotros su vida divina pero nos olvidamos de la principal enseñanza del Antiguo Testamento Dios es el Señor Dios tiene derechos y yo tengo deberes para con Dios y porque nos olvidamos de esa verdad tan esencial y fundamental a veces nuestra fe entra en crisis la Virgen María tampoco entendió plenamente los planes de Dios cuando su Hijo estaba siendo ajusticiado injustamente cuando su Hijo en la cruz pierde la vida María no tenía razones humanas para confiar en Dios pero su fe la sostuvo su fe basada en que Dios es el Señor en que te tienes que fiar de Él que es un Dios que cumple su palabra hizo que María llena de dolor transida de dolor no desesperara que gran enseñanza cuando tú te fías de Dios aunque a veces no comprendas sus planes cuando porque es el Señor te fías de Él nunca tu fe entra en crisis porque el Señor te sostiene en los momentos de cruz que nuestra fe no entra en crisis porque es el Señor y confiamos en Él porque es el Señor Él tiene derechos y yo tengo el deber de fiarme de Él es el Señor me creó porque me ama y me salvó porque me ama Antiguo y Nuevo Testamento me enseñan a respetar a Dios y a disfrutar también de los derechos que Dios Padre quiere compartir conmigo pero si no respeto a Dios si no me fío de Él mi fe entrará en crisis y como un azucarillo en un café caliente se deshace así ocurrirá cuando vengan los momentos difíciles porque no recuerdo los momentos de luz porque no respeto a Dios y le trato como si fuera mi siervo cuando no es mi siervo sino que es mi Señor entonces mis cimientos se hunden pero no he conocido el amor de Dios claro que lo he conocido fíate de Él es tu Señor Dios no falla si te fías de Él como hizo la Virgen María aunque no comprendas sus planes tu fe no entrará en crisis porque el Señor te sostendrá pidamos por tanto a la Virgen que nos dé su fe una fe no basada en comprender a Dios siempre sino basada en la fe y la confianza de que es el Señor y somos tan afortunados porque nos hemos encontrado con Él porque ese Dios que es el Todopoderoso nos eleva a la condición de hijos que esa experiencia del amor de Dios debe marcar nuestra vida para que en los momentos duros nuestra fe nos sostenga y no entremos en crisis y no nos vengamos abajo que María nuestra madre nos enseñe a amar y respetar al Señor y respetando a Dios encontraremos paz esperanza y consuelo como ella lo encontró en ese Dios que es el Señor que sabe lo que nos conviene y que nunca nos abandona que el Señor nos ayude y respetar al Señor